¡Cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Mirá, mi bebé! ¡Toyú, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Veinte y cincuenta! ¡Halloween! ¡Mirá, mi bebé! ¡Toyú! ¡Mirá, mi bebé! ¡Mirá, mi bebé! ¡Ve, cuéntame! ¡Mirá, mi bebé! ¡Mirá, mi bebé! ¡Mirá, mi bebé! ¡Yohana, pónganse todos ahí! ¡Ay, este, suelte el cable, la energía! ¡Hagá el favor! ¡Ve, suelte el cable con el botón!